bemox presenta lo más bienvenidos a lo más con lo más buscado visto y comentado del momento hoy estamos asistiendo un evento ecológico si ecológico la moda se ha prestado para dar la tendencia ecológica en antelación al art basel 2017 con el fashion week donde en miami recientemente conocidos nombres de la costura internacional se dieron cita en miami para presentar una muestra de moda muy peculiar destinada a promover una conciencia ecológica a través del reciclaje etiquetas como ágata ruiz de la prada nicolás feliz sola óscar carvallo paloma tepa felder felder chantal lacayo jirko sibirich y cuba y que si formaron parte de la muestra agata ruiz de la prada nos comentó miami ahora se ha convertido en una de las grandes capitales del mundo del arte pero más importante que parís por ejemplo y luego ahora lo que queremos nosotros los del fashion week es que miami también sea súper importante para el mundo de la moda entonces lo bonito de esta semana es que durante miami basel basel hacer algo de miami fashion week y encima hemos querido hacer un guiño a la ecología con lo cual se juntan mis tres amores la moda el arte y la ecología bueno yo llevo haciendo trajes como éste toda mi vida desde que empecé estos son los trocitos que me sobran en el estudio que yo nunca los tiro y siempre los utilizo para hacer algo tanto este como ese son trocitos con los que no se pueden hacer trajes pero si se pueden hacer piezas únicas yo soy muy obsesiva siempre hago trajes ágata siempre esto es una obsesión en mí el corazón es una obsesión en mí el patchwork es una obsesión en mí esto le llamamos trajes gallo no sé por qué pero esto es un traje gallo eso es un traje patchwork es un traje corazón en los próximos cinco años no sé pero dentro de 15 años la moda será ecológica el diseñador de origen peruano jirko sibirich habló de su presencia en el evento bueno si es un vestido hecho de material reciclable son costales de arroz a granel no más o menos se ha utilizado entre 15 y 18 costales para hacer este vestido es un vestido que puede ser para una novia moderna sexy que se vea diferente no también se puede usar para un vestido de noche cóctel la idea es que la gente tenga eso de querer ayudar al medio ambiente no mira en verdad que lo mío más es con ese ropa de hombre yo hago más cosas de hombre pero cuando me hicieron la invitación para para este evento se me ocurrió hacer un vestido novia porque estoy empezando a hacer vestidos novia en perú entonces empecé a buscar materiales que se asemejaran a una tela blanca de novia no entonces lo que más me gustó y lo que más se acomodaba lo que quería hacer era un era el costal de arroz que es un poquito más como duro y le puedes dar un poquito más de forma no mientras que casey gibson habló de su creación so this dress was actually design completely from sale material like literally the boat sale it actually started with a more elaborate design and i had to kind of simplify it because the material if you can feel it is very hard it's very difficult to work with you know when i decided that i would participate in this project it was really primarily focused on an objective i work with shake a leg miami and with the impossible dream and these two organizations are co-located they are based in miami actually and they work with children and adults with disabilities and really focusing on empowering them with the water and so that was very important to me i wanted to express something because fundamentally my brand like behind it there's always an impact thread so you know in terms of my source and in my general collection you know i travel to 14 countries every year i work with artisans like individually and you know try to help them with you know sustaining their own like smaller economies and so you know doing things with impact is really important to me and so when i decided that i would do something i wanted it to not only be a beautiful dress but also a dress that had you know some tangential impact and for me you know being in miami shake a leg is here impossible dream is here you know it was just the right thing so i decided to make something work as hard as it was to do this i decided to make it work somehow un evento que marcó una propuesta de moda arte con sentido ecológico a lo miami y con lo más buscado visto y comentado del momento les reportó osvaldo lamón bemox presentó lo más bemox presentó lo más